Y es que la influencer Wendy Guevara se encuentra descansando e hizo un en vivo con Evelyn Hernández Pero llamó la atención su nuevo look, Wendy Guevara se colocó una peluca pelirroja Pues no quería que nadie la reconociera en la calle Y es que tras ganar en la casa de los famosos México, Wendy Guevara se volvió más famosa Y tiene varios seguidores, incluso Wendy recordó que durante una visita en Mazatlán La mayoría de autos junto a ella quería que los saludara y le sacaban fotos Todo iba bien, hasta que tanta atención a la influencer provocó un choque Es por eso que Wendy se puso una peluca Pues espera que con esto despiste a quienes le quieren pedir una foto Pero sus seguidores no tardaron en compararla con Shuki, el muñeco asesino de las películas Wendy no terminaba de colocarse la peluca roja en la cabeza cuando sus seguidores ya le estaban poniendo motes Yo soy la señora Shuki, dijo Wendy, quien comenzó a leer apodos que le pusieron sus seguidores por dicha peluca Y es que los seguidores de Wendy la comenzaron a llamar tía Pelucas y Shuki A pesar de eso, Guevara manifestó su deseo de teñirse el cabello de color rojo Pero mencionó que sabía que se iban a burlar de ella Si me pintaría el pelo Así me dirían Shuki siempre Ay no Si ya me están diciendo Si me gustaría un rojo así Pero con el pelo largo Pero el rojo es muy difícil de quitar Fue lo que ella comentó en sus redes sociales ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota No olviden dejarnos sus comentarios Activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede Express Noticias Tu canal